buenas buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal nuevamente con la sección de lectura en vegetarianos con más ciencia lucia martínez dietista nutricionista especializada en nutrición clínica en pacientes que siguen una alimentación 100% vegetal presenta la edición actualizada y ampliada de su obra de referencia esta vez con todavía más ciencia nos ofrece su perspectiva profesional de los beneficios asociados a una dieta plant-based y con esto no hablo de los análogos cárnicos sino a los vegetales per se siga la palabra plant-based de vegetales junto con consejos y orientación de cómo hacer la transición a una dieta más vegana de forma sana y equilibrada cuando se habla de alimentación vegana son muchísimas muchísimas las preguntas que surgen las personas veganas son más propensas a padecer anemia ferropénica qué es y por qué debemos tomar vitamina b12 es una alimentación apropiada para niños qué pasa con las mujeres que están embarazadas o que están en periodos de lactancia cuáles son las motivaciones principales de las personas veganas te cuento que en este libro no sólo están todas las respuestas de este tipo de preguntas y dudas que surgen muy normalmente sino también vamos a encontrar que toda la información que lucía nos presenta está basada en información científica papers y mucho 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 documento científico que está disponible en la web para que nuestra alimentación sea lo más saludable posible y para luchar contra la desinformación que circula en las redes sociales también explica sobre el crudiveganismo y los super alimentos y remata con la sostenibilidad y con el maltrato animal personalmente me gustó muchísimo leer este libro sobre todo me llamó la atención que esté escrito por una nutricionista ya que hace básicamente no muchos años un cierto porcentaje de los especialistas en nutrición aún no tenían las herramientas y los conocimientos necesarios y todavía la población no estaba haciendo esta transición para poder ayudar a los pacientes a adoptar esta nueva forma alimentar entonces me parece fantástico este escrito por una profesional que fue a la facultad como muchos otros y tuvo una enseñanza con cierto conocimiento que hoy seguramente no no es lo mismo que la sociedad necesita no entonces creo que cada profesional luego tiene que seguir capacitándose y estar al día con los conocimientos para poder ayudar a este este nuevo por así decir pero no es nueva la alimentación vegana sino que tener la herramienta para poder acompañar de la mejor mejor forma y sin que la persona digamos que la persona se sienta acompañada en esta transición y sobre todo en cómo este reemplazar ciertos alimentos como combinarlos etcétera está bueno que entendamos que cuando adoptamos un estilo de vida no solo lo hacemos por el impacto en nuestra salud es decir que es un beneficio propio sino que también lo hacemos por nuestro planeta tierra por nuestro medio ambiente y por los pares y por la sociedad que nos rodea me gustaría invitarte a que pienses como tus hábitos en tu casa pueden repercutir en el medio ambiente y en tu comunidad gracias lucía por este libro esperamos mucho más contenido tuyo muy pronto les voy a dejar en la descripción de este vídeo las redes sociales de lucía y también al link para que puedan conseguir un ejemplar para leer no te vayas sin antes poner tu me gusta activar esa campanita y suscribirte que es súper 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 fácil y es gratuito y a mí me ayuda un montón y sin antes ver alguno de estos dos vídeos que te dejo por acá gracias y nos vemos en el próximo vídeo chau chau